No puedo hacer mucho sobre eso. Que me pasen la factura cuando haya terminado. ¡Púdrete! Burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas en toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veamos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Apareció un cadáver. No hubo tiempo de examinarlo a fondo antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas vieron al acertijo rondando por la estación. Conociéndolo, no debe ser nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero cuanto hagas, ayudarás a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Hay un equipo básico registrando el sur y el oeste. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese bastardo. Fernández, aquí Gordon. Informa. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Sí, pobre desgraciado. Si descubre lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguramente perderá su placa. ¿Qué haces aquí, Ryder? Eh, ¿qué tal está mi justiciero favorito? Una noche buena, ¿verdad? No deberías estar en la ciudad. Seguro tienes curiosidad por la cinta. Te llevarás tu parte del mérito si prometes no dejarme al margen. ¿Qué me dices? No es seguro. Deberías haberte ido con la evacuación. ¿Y perderme la historia del año? ¿Qué digo del siglo? Aquí está. Esta es mi gran oportunidad. Quit pro quo, Batman. ¿Qué sabes del espantapájaros? ¿Alguna pista? No te metas en líos. Eh, lo intento. Pero siempre me encuentran. Cinta 8, 15 de octubre. Aún sin rastro del predicador. Indecido. Para ellos, el señor diseñó el lugar... ¡Ey, Batman! ¿El espantapájaro se te fue de las manos? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman. También para tus amigos. Hoy será la noche en la que por fin... Batman, solo quería decirte que me alegro de que hayas vuelto. Sigo viendo ese coche acercándose, Batman. Era como ser un conejo y estar bajo los focos. Oye, por lo que me han contado, ese coche tuyo equilibra la balanza. Y eso sin el armamento. Sí que mejoraron esta cosa. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. Genial. ¡No te acerques! ¡Está aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Díaz. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues yo diría que es un poco lenta, Lucius. Me imaginaba que diría algo así. Tengo un momento y pondré en marcha la función del post quemador. Gracias, Lucius. Menos mal que te quedaste. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Despomos de Gótica. Tengo un mensaje para ustedes. Los pántanos que se quedaron atrás para saquear el cadáver a un fresco de la ciudad. Diviértanse. Están bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría. No se les perdonará. Y a Batman. Ya te vencí. Pasé tu ciudad con un dial de tox...